Baila, que no se acabe la noche más, baila. Bien, o al menos todas las personas que están acudiendo a este parque están cumpliendo con todas las medidas sanitarias que piden acá. Como por ejemplo, ingresar con el tapabocas, tener una temperatura corporal menor a 37 grados. Hay algunas interrogantes, como por ejemplo, hasta la semana pasada sabíamos que por vehículo podían ingresar dos personas. Pero ahora que el ministro Euclides Acevedo cambió eso, ¿verdad? Y sabemos que pueden circular hasta cuatro personas por vehículo. Lo vamos a preguntar en un ratito a los coordinadores de este parque. ¿Será que ya pueden entrar cuatro personas por vehículo? Surge otra interrogante. También ustedes saben que los parques y las plazas se clasifican por horario. Ahora generalmente en las primeras horas de la mañana le corresponde a las personas mayores de 60 años y el resto del horario a niños de más de 10 años hasta los 59 años. ¿Pero qué pasa? Se vienen días fríos. Te escucho, Caliberto. Y con relación a lo que bien mencionabas, yo creo que el parque en este caso va a determinar, no va a clasificar la cantidad de personas que ingresen en el vehículo. Pueden ser de una persona a cuatro, que es lo que también está permitido el día de hoy a través del Ministerio del Interior. ¿Correcto? Pero por otro lado, tengamos en cuenta que también depende del predio para que pueda recibir, de acuerdo a las plazas que tiene de vehículos y cuánta gente puede ingresar, claro, para no generar justamente muchos roces o aglomeración también dentro del parque. Claro, igual tiene mucho espacio, Sofía, la plaza de Villaliza, ¿verdad que sí? Sí, se ve grande, personalmente les cuento y les soy sincera, es la primera vez que vengo acá, que estoy visitando el lugar, se ve bastante grande. Tengo entendido que por las medidas sanitarias que ellos están tomando en esta cuarentena inteligente, dejan ingresar hasta 300 personas. Ahí está. Y hay un control estricto también en el sentido de la cantidad de tiempo que podés permanecer dentro del parque. Claro. Se está permitiendo quedarse hasta una hora y media. ¿Y cómo controlan eso? Tienes que presentar tu cédula, ellos anotan todos tus datos, y bueno, van vigilando la salida, ¿verdad? Porque presentas la cédula al entrar y luego al salir del parque también. Y seguramente que si ya pasan más de una hora y media, te empiezan a buscar con nombre, apellido y número de cédula para que te retires del lugar. Claro. Sofi, ¿sabés qué consulta también te quiero realizar? En ese parque, la costumbre de siempre era ir con muchos chicos, porque hay mucho lugar para que los chicos también puedan esparcirse y pasar bien, ¿verdad? Paso recreativo. Claro. Yo sé que eso no está habilitado, pero ¿cómo están controlando el ingreso de los pequeños? ¿Puede ir uno con un padre o dos, tres chicos con un papá? Para tener en cuenta eso también para todos los de la zona. Vamos a anotar la pregunta, ¿verdad? Voy a estar consultando en breve, todavía no tuve la oportunidad de hablar con el coordinador. Tengo entendido, si son niños menores de 10 años, imposible, luego ya el ingreso de estos niños. Ahora, si son niños mayores de 10 años, vamos a consultar con el coordinador. Y tengo entendido también que el parque de diversiones, por decirlo de alguna manera, y la parte de aparatos de gimnasia, están totalmente inhabilitados. Y hay un control ahí también, hay funcionarios del parque en ese sector. Bien, ya continuamos en breve contigo para, bueno, primeramente informarnos un poquito más y aclarar todas esas dudas pertinentes con respecto a la gente que pueda llegar. Pero esto es interesante, le podemos preguntar también a la gente, porque nos ven y mucho desde Villariza y alrededor, recordemos. Así que pueden cuestionar también acerca de todo lo que quieran saber a través de la fanpage de Vive la Tarde. Así que en breve seguimos contigo, Sofía, un beso. Perfecto. Baila, que no se acabe la noche más, baila.